Música Antes pagábamos consultas para llevarlos allá en la clínica a veces no había como pagar, dijo comprar los remedios lo hacíamos atender pero a veces no comprábamos los remedios Música Cuando esté grande quiero ser, yo quiero ser doctora porque me gusta ayudar a los pacientes, a los niños Le voy a dar 5 centímetros cada ocho Música 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 O sea que eso me ha gustado lo que es corta, me ha gustado Me ha gustado, se ofreció lo que es de Dole que se puso la oportunidad de poder uno trabajar ahí a estar estudiando, me metí y me ha gustado eso Música En Dole creemos que todos tenemos una vida nos merecemos una vida digna a través de Fundación Dale implementamos programas para beneficio de los trabajadores agrícolas y de sus familias en las áreas de influencia Tenemos tres programas principales tres áreas de desarrollo líneas que son salud, educación y desarrollo comunitario Nuestros programas benefician aproximadamente unos 12.000 a 12.500 trabajadores y sus familias esto quiere decir que entre beneficiarios directos e indirectos tenemos unas 60.000 personas Yo creo que eso va a ser uno va a poder para poder uno salir adelante porque ya uno no tengo ninguna profesión y ya que se ofrece eso por lo menos tener un dinero extra para uno poder ayudar al hogar Desde el año 2010 iniciamos el programa de microempresa entonces la intención es desarrollar las habilidades y que ellos identifiquen productos que puedan ser utilizados por los productores dentro de lo que es el proceso de las distintas áreas Yo quiero que mis hijos sigan estudiando ahí en la escuela porque digamos que yo tengo la confianza ahí está respaldada hay guardias y las maestras son muy atentas sobre todo conmigo son bien amigas El parque me gusta mucho hay que trabajar pelotas la acogida y el escondido Desde antes y desde ahora es siempre haberles dado la oportunidad de tener acceso a una mejor calidad de educación porque desde el momento en que tienen una infraestructura más apropiada, más acorde ya eso a ellos lo hace sentirse orgullosos de ser parte de esa escuela y a veces en los hospitales son colas grandes pero acá en el dispensario no claro que ahí también pero los doctores creo que es más rápido no sé en eso le atienden ahí va llegan también bastante de las compañías a diferentes lugares pero ahora que es posibilidad en esa atención va beneficiando y el hospital tanto unidades médicas móviles como fijas en las cuales brindamos atención primaria para los trabajadores las familias y damos la medicina gratuita incluyendo también campañas de prevención como la campaña de VIH o nutrición tenemos un programa muy muy interesante en prevención de VIH en el sector laboral a nivel país es uno de los más estructurados que hay la destrucción a nivel global de Israel de Israel